Es fundamental para el éxito de un país tener un entorno de libertad para que cada uno pueda contribuir con lo mejor de sí mismo al bienestar de los demás. Una sociedad libre y justa se consigue trabajando día a día. Ese es nuestro ideal de esfuerzo cotidiano y España nuestro lugar de trabajo. Aquí vivimos y desde aquí sumamos todos. ¡Gracias!